Bueno señores, para ese grupo de la élite con todo el cariño del grupo de Plante Feria de Sevilla 2015, caseta, de pelibaje 45 Por petición de nuestro amigo Emilio La luna ya salió, de aquí me subo a contestar desde mi azotea Oye Emilio, para el Mississippi, ¿qué me ha hecho? Cae en la noche lentamente, dibujo de Colombia en mi ciudad, monena dame un beso El aire en la garoba, de limón y de azar Florecer a ti me averás, de aquí me pongo a cantar De la luna y el río, un romance en el arcazán Como tu amor con el mío, el azotado en mi casa Mi amor es que son prohibidos Quiero un patro de naranjo Y una fuente que ilumina, que da reflejo al arcazán Cuando aparece la luna, la luna, la luna, la luna Quiero el arco de naranjo, un romance en el arcazán Como tu amor con el mío, el azotea de mi casa Y amor es que son prohibidos En un patio de naranjo Y una fuente que ilumina, que da reflejo al arcazán Cuando aparece la luna, la luna Vámonos ¡Vámonos! ¡Azúcar! ¡Vámonos! 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 ¡Azúcar! ¡Vámonos! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!